a continuación vamos a conversar con un amigo de este programa diego y turrieta titular de la óptica delta lux ubicada en alvarellos 2028 en martínez nos va a contar los beneficios de usar lentes de contacto multifocales bueno una cara ya conocida en nuestro programa diego y turrieta titular de óptica delta lux en martínez y siempre conversando sobre temas interesantes diego del mundo de la óptica y hoy nos vamos a referir a lo que son los lentes de contacto multifocales para el que no no entiende una palabra rarísima complicadísima pero no es tan así no habíamos hablado en el programa anterior que las lentes de contacto se pueden usar para todo y habíamos citado el ejemplo para las personas que nadan con una antiparra con su aumento no lo podemos hacer pero si le podemos poner lente de contacto de hecho tengo clientes que practican buceo y le ponemos lentes de contacto multifocales no se usa la lente de contacto multifocal como se usa el anteojo habíamos hablado de que para uno determinar a donde quiere ver apunta con la nariz y con el cuello regula si quiere ver de lejos de cerca o de intermedia eso es en los anteojos multifocales eso es en los anteojos multifocales en las lentes de contacto en el ojo estaría trabajando como un diafragma de la máquina de fotos porque está la lente está tallada son son este cerca de 600 aros concéntricos que todos tienen aumentos diferentes aumentos y el ojo está recibiendo los ojos están recibiendo todo el aumento y el cerebro toma el aumento que le sirve esto es automático y llega un periodo de adaptación de tres días a una semana te lleva al igual que el multifocal analógico entonces detallado analógico perdón entonces le ponemos las lentes y al principio pasa que ves de lejos o ves de cerca con la lente multifocal entonces cubriste todo la gama de distancia hola diego tengo una pregunta es sensacional esto que estás diciendo para la gente que usa multifocales y lentes de contacto cuál es la diferencia la gran diferencia entre los lentes de contacto no multifocales y los multifocales las lentes de contacto monofocales este como su nombre lo dicen tienen un solo foco las multifocales tienen más de 600 alguien que usa por primera vez un lente de contacto multifocal no quiere volver nunca más al monofocal no no vuelven no no vuelven y tampoco vuelven al uso del anteojo que eso está mal porque están tan cómodos y las lentes de cestas vienen con una protección muy alta a los rayos vx que tampoco usan los anteojos de sol y ahí tenés otro problema porque el sol le seca el le seca los lágrimas tienen la necesidad de ponerse lágrimas externas entonces este es tan cómodo que como que lo noto en el gabinete que gente que se descuida mal hecho pero bueno me consultan y le buscamos la solución yo les recomiendo a todos aquellos que necesiten algún servicio óptico que visiten la óptica delta lux aquí de diego y turrieta en martínez y como siempre nos despedimos con la dirección los días y horarios de atención y las vías de comunicación las vías de comunicación tenemos una página web que es www.opticadeltalux.com el teléfono es 4 7 9 3 6 5 7 7 los días de atención este lunes a viernes de 10 de la mañana 19 30 y los sábados de 10 a 13 y él me falta la dirección que es alvarellos 20 28 martínez